Para nosotros hoy es un día muy importante con el señor presidente y es muy importante para el sector porque se suscribe un nuevo decreto en materia de aseguramiento de la calidad. Nos acompañan los representantes de los órganos de gobierno de la calidad y representantes de las asociaciones de universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, CESU, CONACES, CNA, todo el cuerpo del ministerio y la comisión asesora para este decreto. En suma, me parece importante contarles y que sepa el país, siga doctora Dolly, por favor, pues que este decreto lo que representa es un paso hacia adelante del sistema de aseguramiento para poner el centro en el aprendizaje de los estudiantes, para hablar de modernización de tecnología, no solamente de programas presenciales, sino virtuales, duales, presenciales, con mezcla de tecnología. Pensar que el valor de la confianza es un valor que acompaña todo el sistema de acreditación y que le da también flexibilidad para poder llevar su oferta, crear nueva oferta en el marco de sus condiciones de acreditación. Pensar en una escuela de pares fuerte, en un sistema que tiene claridades sobre el alcance de la investigación, dependiendo si es un programa técnico, tecnológico, universitario o de posgrado. Hacer relieve o hacer énfasis también en lo que es una maestría profesionalizante y una maestría de investigación. Reducir los tiempos, responderle a los rectores también con un sistema mucho más ágil y una modernización de parte del ministerio y hacer del proceso de registro calificado un proceso que centrado en los aprendizajes, tiene una primera fase de revisión de condiciones institucionales y luego ya una fase muy detallada según el énfasis y el área del programa. Así rápidamente quería hacerles un resumen, ya recibir sus preguntas. Me acompañan acá los miembros del CESU, del CNA, de CONACES, obviamente los rectores que hacen parte de todas estas instancias de la calidad y pues estamos atentas a las preguntas que ustedes puedan tener ya con el decreto en particular. Buenos días, ministra. Tatiana Rojas de la revista Semana. Quisiera preguntarle cuáles son esas grandes diferencias de este decreto comparado con el anterior que dejó el gobierno pasado. Bueno, te resumiría lo siguiente. En primera instancia, cuando llegamos pues encontramos que era necesaria una consulta amplia y que el decreto no solamente pues fuera trabajado digamos por distintos profesionales del ministerio, sino que fuera trabajado en conjunto con el CNA, CONACES, el CESU y los rectores. Fueron talleres por todo el país, más de 600 participantes, 249 universidades y ahí tienes tú el primer valor agregado. El segundo, el concepto mismo de calidad, agregándolo y centrándolo en torno a aprendizajes y esto va a permear pues las distintas medidas que trae el sistema de aseguramiento. El tercero, hacer una declaración explícita de que la oferta de educación superior puede ser presencial, puede ser a distancia, puede ser virtual, dual y conceptualizar la combinación de estas metodologías de cara a lo que el estudiante de hoy requiere. Una tercera fue la definición de lo que mencionaba anteriormente, una condición previa que es la revisión de condiciones institucionales, donde la institución presenta un balance en su conjunto y luego poder presentar el detalle ya por el área del conocimiento del registro calificado. Hablar de un registro único, es decir, darle la posibilidad a una universidad que quiera ofrecer el mismo programa en distintas modalidades de obtener un registro único. Esto sobre todo pues va como también a la coherencia del mensaje pedagógico que quiera la institución, darle flexibilidad, agilidad. Igualmente en los tiempos se hacen muy taxativos para responder en un tiempo menor al sector. Ustedes saben que hay un gran reto y esto va a implicar modernización al interior del ministerio y de los sistemas de información y es poder responder mucho más rápido porque las universidades permanentemente están con nueva oferta que responde a las dinámicas cambiantes de la sociedad, de la economía, de los estudiantes y el sistema tiene que acompasarse con esos tiempos. La explicación ya muy clara de investigación en los distintos niveles, este siempre ha sido un tema polémico para que justamente nuestros pares puedan entender cuál es el alcance que da la investigación en cada nivel de formación. Ser explícito en materia de maestrías, si estamos hablando de maestrías profesionalizantes o maestrías de investigación y qué implicación tiene esto. Bajo el principio de confianza, las reglamentaciones en registro calificado para las acreditadas, que ya han hecho un proceso extenso, que tienen un periodo de acreditación y que con base en el periodo de acreditación este decreto les agiliza mucho más los trámites para que ellas puedan ir mejorando su oferta. A su vez todas las condiciones requeridas cuando haya que ajustar un programa durante la vigencia del registro. No sobra resaltar que además de un cumplimiento de condiciones que ha sido la filosofía desde hace 18 años, 16 del registro calificado, es ya entrar más en cómo impacta esto en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes y a su vez impacta en la investigación y cómo la universidad hace una lectura más contemporánea de lo que la sociedad requiere. Tiene también un tiempo, una cápita muy bien desagregado de la transición, que era uno de los reclamos del sistema, que si íbamos a hacer el cambio quedara muy claro cómo se hacía la transición y da también una apertura para generar una nueva reglamentación en materia de oferta rural. Ustedes saben que Colombia reclama en muchas regiones del país tener oferta, entonces también tiene una cápita que se desarrollará luego en las resoluciones de cómo el sistema va a hacer la cualificación y calificación de esta oferta rural. Hace una distinción clara e integra las diferencias y las fortalezas de lo que es una formación técnica, tecnológica, universitaria y luego viene un detalle en materia posgradual, agiliza como mencioné los tiempos y comienza ya a basarse en un sistema de pares mejor cualificado y en todo como un andamiaje en torno a la calidad donde los tres organismos trabajan de forma colegiada. Después de este decreto vienen varias resoluciones que tendremos que emitir y vienen los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación para así como dimos un paso adelante en registro calificado, dar un paso adelante en los requerimientos de acreditación. Ministra, buenos días y a todos los asistentes. Paula Ardila de Redmán Noticias. Yo quisiera preguntarle, usted ha tocado el punto de la investigación. ¿Cuáles son las metas dentro de este nuevo andamiaje que se quiere lograr en materia educativa, en materia de educación? Y sobre el aspecto rural, ¿cómo va a ser ese proceso de mejora y estándares de calidad en esa descentralización de la educación superior que es lo que reclama la gente en las regiones? No solamente en cuanto a infraestructura, sino también en la calidad de los programas educativos. Le menciono el tema de la investigación porque es uno de los puntos a los cuales creo que usted le hizo énfasis hace unos minutos. Entonces arranco por allí. Yo creo que lo importante del decreto es que reconoce que uno puede tener investigación aplicada, de corte formativo y de generación de conocimiento, que va luego asociado a patentamientos y demás, que es lo que tradicionalmente la gente entiende como investigación. Pero la investigación es requerida en cualquier nivel de formación y en cualquier institución. Estos alcances por nivel de institución y tipo de programa son los que el decreto ya pone sobre la mesa y pues nos va a exigir un trabajo importante con los pares, con las salas, con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología para que realmente estos esfuerzos, cuando tú me decías que a qué metas le apunten, contribuyan a las metas que tiene el plan de desarrollo también en materia de investigación y que en próximos meses, cuando el presidente ya dé la noticia de la creación del ministerio, va a estar muy asociada a un trabajo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tú preguntabas que a qué otras metas del plan. Yo te diría que a las metas de calidad, de aprendizajes, de darle una oferta más pertinente a los jóvenes del país y llegar a distintas zonas con calidad. Obviamente el esfuerzo no es sólo decir que lleguemos, sino qué va a exigir el sistema para que esta oferta rural, si bien la propiciemos, vaya acompañada de condiciones de calidad y haga una lectura de si va a ser uso de tecnologías, uso de virtualidad, también de las condiciones de la zona para que demos la garantía en la prestación del servicio. Ministra, buenos días. Lisset Suezca de Caracol Radio. ¿Qué significa para la calidad de la educación que esté acompañada de todos los rectores y cómo tuvieron incidencia en esta reunión? Bueno, yo estoy acompañada aquí de todos los órganos de gobierno, de la calidad de la educación. Para mí es muy importante. Me siento muy agradecida porque creo que en educación superior no es solamente generar desde el Ministerio una línea, es construirlo entre todos. Ellos son realmente quienes hacen las evaluaciones, quienes ponen los estándares, quienes ponen los parámetros. Entonces, estar aquí deja ver que lo hemos hecho en conjunto. El reto es de todos. Ellos ahorita en la reunión con el presidente nos exponían retos al ministerio para justamente descongestionar el sistema, mejorar nuestros sistemas de información, hacerlo con oportunidad y ellos también asumiendo con mucha callardía el liderazgo, todo el proceso que se viene. Resoluciones, lineamientos, el proceso del CNA para hacer equipo por algo que debe ser pues la obsesión de todos los colombianos y es que la educación que ofrecemos a los jóvenes del país sea de la mejor calidad. Creo que en eso se ha centrado la conversación y por eso muy agradecida de todos quienes hoy nos acompañaron a suscribir el decreto. Muchas gracias, muy amables. Nos tomamos aquí una fotico, ¿les parece? Andrés nos ayudas, Andresito.